En el Hospital San Vicente Fundación de Medellín contamos con la atención de los pacientes que tienen algunos problemas de sueño. También cualquier queja relacionada con este. Tenemos entonces el servicio de consulta externa con especialista que se encarga de abordar todo lo que tiene que ver con los inconvenientes para poder conciliar bien el sueño. Además contamos con el servicio de laboratorio de sueño donde se hacen los diferentes test para poder entregar al paciente el diagnóstico más apropiado y oportuno. Con frecuencia las personas tenemos dolencias o quejas relacionadas como conciliamos el sueño. Por ejemplo el cansancio en el día o que nos sintamos embotados para realizar el trabajo. Entonces en el servicio de laboratorio de sueño y medicina de sueño del Hospital San Vicente de Medellín nosotros contamos con todas las herramientas para poder diagnosticar si realmente estas quejas corresponden a alguna dolencia específica o si no lo son. De ahí que tenemos estudios como la polisonografía basal, la polisonografía con titulación de dispositivos respiratorios como el CIPAP y el BIPAP y el test de latencia múltiple. Tanto para el diagnóstico en niños como en adultos. Si usted o un familiar tiene alguna queja relacionada con el sueño, la forma como duerme, lo que le dicen los demás y esta capacidad que tiene el sueño de poder proporcionarle a uno descanso y uno estar fresco al otro día, por favor consulte en nuestro Hospital San Vicente de Medellín en la sección de medicina del sueño y laboratorio de sueño para poder prestarle toda nuestra atención. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación